Antes de empezar no olvides suscribirte para que YouTube te notifique Entretenimiento, todo acerca de Wolf Team, tutoriales y campes de campaña completados El día de hoy vamos a abrir 30 Copa Box 2023 del tiro Vamos a ver qué pasa, cuál es nuestra suerte, qué cosas buenas nos toca y qué cosas malas nos toca en 30 cajitas Estos son los items que nos podrían tocar Copa 2023 Box, Power Master, Power User Packet, Wolf Flash Strike, Wolf Special Ability, la habilidad del lobo ADB Bullet Brought Helmet, Silver Bullet ADB, QP Plus 500 Red Spine Time 0, AK-47 Elite, AR-15 Elite, TUB-200 Elite, EM-870 Elite, EM-14 Elite, LA-1911 Elite Vemper 12 SE, Maren Arnold Active, Larry Boot Active, Adriana Tenorio Active Tetra Armored, Tetra Armado, Karacin Armado 500.000 de WC, 1.000.000 de Wolf Coin, no, 1.000.000 de Wolf Coin creo Las cosas que muestro acá son muy, pero que muy buenas Así que bueno, te hacen más suerte Vamos a abrirlo con las animaciones creo A ver, te he configurado para animaciones? Sí, ok A ver, vamos con la primera cajita Esta cajita al igual que todas, tiene la cajita extra cada 10 cajas Tenemos la MP5 Indigo, una de las nuevas armas por 7 días Esta caja creo garantizado que te toca por 7 días para adelante Es una caja muy cara y están dando ahorita los eventos de fines de semana Comenzación a Tantarrunes, buenas noches Como estos son 2 Size of Legend Royal por 7 días Una arma buena también para los estados personales mejores M14 Elite por 7 días También es un arma que a mucha gente le gusta A mí no me gusta particularmente, carajo Celular Y la maldita alarma de mi celular Me extrajo, tuvo que sonar Carajo Nos ha tocado medio millón de Wolf Coin Oh my god, aquí le toca medio millón de Wolf Coin Dios Santo Mío Seguimos Rashid Combat Edition por 30 días Un reboot No es una de las personagens que me gustan, pero los reboots son fuertes, así que está bien La TUF 200.000 Elite por 7 días Ok, vamos a ver qué cositas nos siguen tocando Son 30 cajas ¿Cuál Dash Strike por 7 días? Imagínate que me toque más Wolf Coin Y vamos a más de un millón el día de hoy Con esos 500.000, yo ya soy feliz Dios mío For Master Item por 7 días La TUF 200.000, yo ya soy feliz Y vamos a más de un millón de Wolf Coin La TUF 100.000, me encanta Tatu Legenda Wolf Set por 7 días La TUF 100.000.000, yo ya soy feliz Bueno, gracias si quieras Muchas gracias, Bionni por ayudarme con el evento 10.000 de WC Si veis el nodo, mira esto me ha tocado Medio millón de Wolf Coin En la tercera caja 1, 2, 3, 4, en la quinta caja me tocó eso Y me vuelvo a tocar de nuevo Quiero tener un millón de Wolf Coin 3.20 en 0 7 días, todo por 7 días como mínimo FNG, Black Tiger, 7 días Esto creo que es una basura Pero bueno Ok Power Master Item, por 7 días de nuevo Oh pobre usted me tocó en elante No, me tocó, Power Master Power Master Air 15, Elite Si, Power Master Item Creo que me salió como 6 veces Gosté un millón por los personajes de cartas Si gana Indigo Prefiero la MP5, Indigo Las pistolas no soy fan Tengo leyenda por 7 días Uff, ya con esto ya medio mes Medio mes forrada para Lobo Lobo Esto es leyenda reboot por 7 días No paro jugando con rivet pero Tampoco queda muy mal Power Master Item Por 7 días Tengo copa de 2019 box 10 veces Esa caja también es buena Otra vez el mismo personaje por 7 días Silver Bullet ADB Las balas de plata Ahora que viene Viene la caja extra me parece Vamos a ver que nos toca 20.000 de Wolf Coin Con esto ya tenemos Más de medio millón Son 530.000 que estoy teniendo De Wolf Coin Es posible que me vuelva a tocar otro A ver 15 Elite La TUF Elite 7 Por 7 días A ver 15 Elite Sí la veo A ver ahora Power User Package Por 7 días Bueno ya estamos llegando Al final de estas cajitas Rechit reboot combo Por 7 días Vamos Lánzame unos más Otro medio millón De WC M870 Camo Una escopeta Era esa Esta arma de mierda Que no me gusta Respam Time 0 7 días A nada Por medio mes Por más Perita Un millón De oro Está bien No sé No soy fan del oro Pero un millón Creo que sirve La Legion Royale Shem 8 Y ahora Ahora toca La caja Adicional No te recomiendo Pensar en el item Porque a veces No sale Si lo piensas mucho Bueno Me pasa a mí Bueno En esta caja Lo más probable es que me toque 20.000 de WC O 10.000 Bueno Sumo 20.000 con 10 30.000 Bueno Lo que más me gustó Fue el Wolfcoin Y el Datu Leyenda Eso es lo que yo rescato De esta caja El Datu Leyenda Y el Wolfcoin El Dash Strike Por ahí Bueno Es un añadido Y luego Los personajes Bueno Me tocaron Por bastantes días Pero no son personajes Que yo uso Pero son personajes Actuales Eso sí Pero bueno El Power Master Item También Por ahí Como lo mejor Y bueno Más que todo Lo mejor Es que esas cajas Prácticamente Nos las están Nos las estamos Llevando gratis Por los eventos De fin de semana Así que Pues está bien Está súper Súper bien Ahora vamos a ver A cuánto Llego de Wallcoin 20.000 Voy a llegar A más de 600.000 130.000 Y medio millón De Wolfcoin 631.000 De Wolfcoin Hola Jonathan Terrones ¿Cómo estás? De unión directo Me salió Buenas cositas Hace ¿Qué evento Salió hoy? Lo mismo De los fines de semana Luego El evento De las cajas Y luego Los añadidos Hubo la Wersi FM Qualtash GL En tiempo De juego Anticovid 2019 Por 3 días Y la usas 12 BSG Aparte De las cajas Por la copa 2023 Box Por 7 veces Y la copa 2023 Box Por 15 veces Aparentemente Les han regalado Las mismas cajas Por ahí Como que Ha habido confusión Pero nos han inventado Dos buenas cajas Porque según Lo que publicó En Facebook Hoy tocaba La copa Lata En 2019 Nos han dado 7 copa Box 2023 Eso queda Muy Pero que Muy Bien Buenísimo Y estos Son Y estos Fueron Las cajas Copa Box 2023 Que están Dando Los eventos Y que También Lo venden En la tienda En la tienda Está muy Caro La unidad Aquí Está 4.000 4.000 Cuesta Y no Está En 1 Más 1 Súper Caro Pero Las están Regalando Así que Está Súper Súper Bien Súper 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 Gracias.